Las palabras son lo más inútil y lo más cierto de la creación. Por eso yo quiero escribir. Yo sé que los hombres nacemos con un destino de palabras y mientras no lo hayamos vaciado no podremos morir porque aún no habremos vivido. Nuestro mundo existe sólo durante un millonésimo de segundo para dar lugar al nuevo hecho pero los renglones lo pueden enjaular y entonces el hecho dolor, sombra o muerte ya es nuestro, ya es permanente y manso. ¿Para qué hubiera ocurrido señor todo aquello si no fuese para escribirlo? Escribirlo aunque sea nada más que para que lo lea Dios, que sepa este señor el sufrimiento inédito que no vio nadie en la selva desierta y abone en nuestra cuenta el anticipo de infierno en que vivimos. Lo que se hizo y no se dijo no ha existido.